Cae la tarde en los auses A la orilla del canal La luz cumbreña derrumba otra vez En la montaña un imperio de sol Todo el paisaje parece decir adiós Por esa luz que se va Lenta la luna de otoño Sube y sube el arenal Sobre las viñas te llama su luz Luna de marzo, rocío y canción Me va pisando la sombra porque me voy penando la soledad Como olvidar el agua que andaba en la sequía Regando tonadas cuando eras leyenda Mendoza mía bajo el cielo enorme De luz suriaga Hoy sé que duele la ausencia Y el corazón no sabe decir adiós Cuando te piense de lejos Patria verde del lagar Volveré niño aromado de amor Al viento brujo del calle a verar Iré andazos de sueño por el canal Mirando el avión pasar Nadie se va de Mendoza Aunque piense que se va Madre es la tierra y el hombre es raíz Árbol que crece en la paz estival Quedó durando en tu sangre Porque yo soy guitarra que volverá Como olvidar el agua Que andaba en la sequía Regando tonadas Cuando eras leyenda Mendoza mía Bajo el cielo enorme De luz suriaga Hoy sé que duele la ausencia Y el corazón no sabe decir adiós